Muchachas que están ahí, cuando viene a ver es que no es su fuerte, yo sé que son tiktokers, que son influencers, que son youtubers, que hacen broma y que se ríen, tú lo estás defendiendo porque está lo amiguito tuyo que se estaba enreír. Mira, tú eres un maldito falso, tú eres un falso, y ellos a ti, ellos a ti debieron meterte ahí, tú funcionabas más que ellos. Mi amor, pero solamente matayuvia, solamente con matayuvia reemplazan ellos las cuatro personas que metieron ahí. Señores, muy buenas noches, estamos activos en la máxima radio show, qué rico, qué energía, cómo se sintió eso, me encanta ese sonido. Sí, como un eco, sí, como, vamos a esto. Sentí como que estaba, mi amor, mira, y en la cima, como estamos ahora, la máxima radio show dándola para, estoy feliz y contenta porque Manolai me mandó un listado ahí en donde la máxima está rompiendo también, y eso es de aplaudir. No, 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 porque yo soy el rey mida de las parámetros, ¿qué? Donde yo estoy se prende obligado. Y cuando tú te vas, por ejemplo, como Adonis. Se desculan. Ah, pues eso fue lo que le pasó a Adonis Tibicho. Procuren que no me saquen de ninguno de estos programas. Adonis te descurado, ¿tú crees? Sí, es un programa que no sirve, loco. Eso existe, ese programa. Yo creo que sí, ahí está. Ahora están grabando uno que se llama Conchuntar Chocolate, pero yo le puse, yo soy un tipo bacano, a mi papel de baño arriba le puse chocolate y cada vez que yo me limpio pienso en chocolate. ¿Pero tú te limpias con la parte del chocolate? Sí, no, dice así, chocolate, arriba del papel de baño. Ah, coño. Le puse a mi papel de baño chocolate. Ok, ok, qué tema más interesante. Mira, Matayuvia, ahí están tus amigos, los que se ríen mucho, los popis, Jessica. Ya, pero qué malo eso, po. Háblenme, muchachos, cuéntenme de ese programa nuevo de Jessica, díganme algo. A mí me gustaría que tú llamaras a tus amigos Raya, a ver cómo se sintió en el primer día, llámalo, es un tuyo. No, no, yo si tú supieras que me dijo Brian que quería pasar por aquí para dar a conocer ese proyecto de Jessica en Punto. Él viene el martes que viene, no te quedes, Manolaj, ¿viste? Martes que viene. Yo lo voy a matar ahí mismo. No, 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 tú no lo puedes matar porque son gente que están haciendo un buen trabajo y el día de hoy fue su primer día. Y recuérdate que en el primer día no siempre la vaina va a salir que han pedido de boca. Ellos lo hicieron bien, hicieron su trabajo y metieron mano. Y yo entiendo que Jessica conformó ese equipo con un propósito y se le va a dar. La opinión que yo quisiera saber es la de Vitaly. ¿Qué ella opina del nuevo elenco de Jessica? ¿Tú viste el programa? ¿Tú viste el chance de ver el programa? No, yo sé que tú quieres que te diga lo que tú quieres escuchar, pero... ¿Tú viste el chance de escuchar el programa? Es que lo escuché un poco y tuve que quitarlo. Mira. ¿Por qué? No, no, en verdad nadie sabe. Pero es frega, Vitaly. No, 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 no es frega, señores, pero para los gustos, los colores. ¿No te gustó? El inicio no me gustó. No me gustó para nada. O sea, nadie sabe si al pasar de los días se reestructura la producción del programa y pues pueden ayudarse. O sea, tú estás diciendo que reestructura una porquería. Mira, es que no... Porque tú dices reestructura es porque dices una porquería. Se necesita una reestructuración. No, no, está empezando. ¿Por qué que yo siento? Y a nivel de contenido yo lo vi bien, porque mira, para hacer un primer día, llevar a Carlos Durán y a Bulleen 47, está bien. Te voy a decir una cosa, esa no es la gran cosa. ¿Bulleen 47 y Carlos Durán? No, no es por restarle méritos a ellos. El youtuber número uno. Pero déjame hablar, mi amor. De los artistas top 5 del país. No es por restarle méritos a los invitados. Ok. Lo que pasa es que hubiese sido meritorio que un programa que está iniciando y no conoce a nadie lo lleve a ellos y le saquen. Pero ¿qué pasa? Que ellos son amigos de Jessica. Sí, como que no le sumas. No, y le sumara si ellos le sacaran el jugo. Pero la entrevista de Bulleen fue una porquería. La entrevista de Bulleen fue una porquería. No, fue mentira. Las entrevistas que da Bulleen son buenísimas todas, señores. Ese tipo es un monstruo. Pero ¿qué pasa? Que no supieron sacarle el jugo. Porque aparte de Jessica, que sí es una profesional y es una mujer, que sí le puede sacar los demás. Siento que le dañaron a ella. No sé por qué, pero las muchachas que están ahí, cuando vienen a ver, es que no es su fuerte. Yo sé que son tiktokers, que son influencers, que son youtubers, que hacen broma y que se ríen. Tú lo estás defendiendo porque están los amiguitos tuyos que se saben reír. Mira, tú eres un maldito falso. Cuando yo empecé. Tú eres un falso. No. Y ellos a ti, ellos a ti, ellos a ti debieron meterte ahí. Tú funcionabas más que ellos. Mi amor, pero solamente Matayuvia, solamente con Matayuvia, reemplazan ellos las cuatro personas que metieron ahí. Ahora, mi pregunta, le tengo una pregunta. Yo no estoy tan gorda, ya, yo no estoy tan gorda. Le tengo pregunta a ustedes dos. Ajá. Porque yo estoy ahora a nivel de pregunta. Ok. No, pero el tipo que era Moisés Salcedo, Moisés Salcedo, dale. No, 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 mi pregunta. Reymidas, diga usted. Después yo voy a dar mi opinión. El equipo es una mierda. Yo soy sincero. Para mí el equipo está durísimo. Diablo, mierda. Cualquiera te da un sillazo, loco. Está duro. Pero déjame hacerle una pregunta para que tú digas tu punto. Ajá, dale, dale. Mierda, mano. Tú sí eres falso, loco. Mierda. No jodas. Ríete. ¿Qué es lo que tú sabes hacer? Ríete. Mierda. Mira y se ríe. Oye, oye. Sabiendo que él era quien debía estar. Mira, cuando yo empecé con Luis Nicor Borán hace tres años, hace radio. Yo estaba verdesísimo. Y con Luis Nicor Borán fue que yo fui cogiendo cátedras de cómo se hacía radio, de lo que era. Ah, ok. Ahora ella tiene una escuelita. De lo que era debatir. Ecusame. Tú no puedes agarrar. Tú no puedes agarrar y decirle a una gente que es su primer día en radio, que se compare con gente que tienen 10, 8 y 20 años haciendo radio. Ah, pues entonces la culpable es Jessica, porque acuérdate que ella va a competir. Eso no es una escuelita. Eso se llama brindar oportunidades, coñazo. Es que tú te equivocas. Entra, coño. Tú eres la dueña de esta baile. Dale, sí, estamos a la aire, carobrito, pero tú eres la dueña de esto. Mira, caro, estamos hablando que teníamos muchas expectativas con el programa de Jessica, pero qué de cool en la primera. No, de cool en no, Dios mío. Señores. Ustedes vieron la... Sí, 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 sí. Yo escuché la transmisión completa. La dura ahí es Jessica. Pusieron una gente, ahora es la escuelita de Jessica. No, le estoy diciendo a ellos. Porque dice él que ellos van a aprender lo que vinieron ahí. Yo estoy diciendo a ellos. Los menorcitos que hay ahí. Oye, la rara. En el radio, uno va cogiendo cátedra y desarrollándose día a día. Nadie nace sabiendo. Oye, me voy a bailar. En tu primer día, en tu primer día, tú llevas a Bullying 47 y a Carlos Durán. Sí, pero es un éxito. No, es un éxito fuera que lo llevaran y sacaran ahí una chulería. Mi amor, lo jodieron. Mira, no es una vaina. ¿Puedo decir algo? Porque tú no me dejabas hablar. De viralización sé yo. Oye, me voy a bailar. Todo el mundo se está quejando. Un paréntesis rápido. Se va a viralizar un corte. Escríbanlo por ahí. Se va a viralizar un corte de Bullying 47 haciendo un cuento de cuando él, era mesero y se le subió una cúcaga hacia arriba. Sí, pero eso no asegura éxito en radio. Ay, qué bueno. Déjame explicarte algo. Buscar la viralidad dentro de un primer show, eso está excelente. Es un programa para YouTube. Es un programa para YouTube. Se olvidaron que están en una emisora. Vitaly. Sí, que están por un diario. Déjeme explicarle algo. Que él no lo entiende. Ajá. Explícaselo. Cuando tú vas a formar un equipo. Explícaselo. Cuando tú vas a formar un equipo de trabajo, tú tienes que codiar el equipo de trabajo con todos los ámbitos de un país. Este es un país que le gusta la Falando, le gusta los chismes, le gusta esto. Ellas pusieron ahí cuatro personas que son grises los cuatro. Menos Jessica. No son grises, son buenos en su área. Porque ellos allá en los tiktokers son buenos en los toques. No, pero no estoy de acuerdo con que sean grises. Tú te he equivocado, loco. Tú te he equivocado. Son tus amigos. Tú no por eso te has defendido. Claro. Claro. Sí, claro. Tú no crees que ese programa necesitaba un guau guau. Un topopo en ahí que adelezaron. No, una gente dura. Ni siquiera un guau guau. Una gente dura. Que supiera. Mira, yo lo único que pude ver, ustedes saben que estaba de vacaciones. Se te nota, mi amor. No estaba mucho en redes. Pero, pero, claro, tú como que te te conectas mucho. Y tienes la red de prendida. Vamos a ver. Sí. Pero, sí vi una publicidad de ella como recogiendo a sus. Al equipo. Al equipo. Y mostrando quién iban a ser los integrantes del programa. Sí, también. Copiaron los intros. Y ya. Esponio Manolai. Ya por ustedes. Creo que Matayu había comentado aquí dos de los que iban a participar. Y tú también, creo. Pero los otros no se sabían quién eran. Por lo menos yo no sabía. Sí, estoy de acuerdo contigo, Manolai. Que ella debió de meter, debió de variar el equipo. No solamente, como dice, sí. Que hubiese un balance. No solamente que hubiese. TikTok. Mundo pop. Sí, tanto del mundo pop. Porque es real. ¿Es real? Es real. Es real. Y no nada más del mundo pop. O sea, yo vi como que el show de Carlos Durán, pero con Jessica. ¡Ay, con él! ¡Exacto! Sí, de verdad. ¡Exacto! Pero, como digo lo uno, digo lo otro. No escuché el programa. O sea, que no puedo dar la opinión que estoy escuchando. No, dale, gracias a Dios. Dale, gracias a Dios. Pero, de pronto. Y Jessica es mía, señores. No, gracias a Dios tuya, Jessica. No, no, porque yo estoy hablando de Jessica. Gracias a Dios tuya. No, estamos hablando recuerda. Tú estás hablando de su trabajo y de su equipo. Mi amor. Por ende, tú estás hablando de ella. No, mi amor, eso es mentira. Tú funcionabas más que todo lo que está pasando. Claro, te lo dije allá. Te lo dije. Vitaly funcionaba también. No, no, yo no, porque yo no estoy en debate. Yo tengo mi equipo caro para ella. Sí. Él es muy equipo. Sí. Topo Poy. ¿Qué tú sugieres? Uy, durísimo. Vitaly. Durísimo. Matayubi a Jessica y mete un chismoso pájaro. Sí, sí, sí. Como que tengo ambiente de todo. Hubiese sido un equipo, claro. Pero Jessica empezó como la UCA, que decían que no iban a hacer chisme. ¿Será que Jessica no fue la que decidió el equipo como tal? No, no fue. Ella misma decidió a su integrante. Sí, fue ya el 100%. Y óyeme una cosa. Yo creo que hay otro target de público. Ah, exacto. Ella quiere buscar otro target de público. Y además de eso, ella quiere hacer entrevistas no convencionales. Mira, por ejemplo, yo me tiré la de Carlos y la de Bulín. ¿Tú no fuiste a Bulín? Sí, pero no era de entrevistas convencionales. No era Bulín. ¿Qué está pasando con tu carrera? No era Bulín. ¿Tú le diste a fulano de los medios? Eran preguntas y eran cosas como para que Bulín fluyera solo. Cuando traemos maldita aquí, hacemos entrevistas normales. No, porque eso está chulo lo que ella hizo, pero es para YouTube. No, no, pero entrevistas no es lo mismo. Por ejemplo, con Carlos hicieron algo totalmente para YouTube. Claro. ¿Qué hicieron? Le vendaron los ojos y le trajeron a una mujer a tener una cita hablando. ¿Qué pasa? Eso en YouTube va a funcionar. Y tú no sabes si lo que Jessica anda buscando es el funcionamiento de YouTube. Pero yo lo estoy diciendo que en YouTube va a funcionar. Pero, mi amor, acuérdate que fue un dial que abrieron. Es un programa de radio que se transmita por YouTube, que se consiga dinero por YouTube, como están haciendo todo. Ok, pero recuérdate que la dirección debe de ser para radio. Ahora mismo yo no puedo tener una gente bailándome aquí porque los que me están escuchando en vivo no van a saber cómo se está moviendo. Tú les pegas el micrófono de los pies y que escuchen los pasos. No, no dejes de defender cosas. No, no, pero, pero. Es un trabajo. Vamos a ver más adelante. Exacto, a eso iba. Es el primer día. Es el primer día, el primer programa. De pronto el equipo entero no está bien integrado. De pronto no habían trabajado un proyecto juntos así. Simplemente habían trabajado contenido para YouTube. Y yo entiendo que en lo adelante. Sí, yo creo que entiendo que en lo adelante. Pero hay un fallo. En esta primera semana, en esta primera semana se les puede dar. Se van enfoqueando. Sí, se van enfoqueando. Hay un fallo. Hay un fallo, claro. Van ensayando. Hay un fallo. ¿Cuál es el fallo? Que lo quiero hacer a nivel de preguntas. Y quiero que sean totalmente sinceros. Sí. Y tú eres extranjera, pero dominicanizada. Sí. Y la máxima le gusta coger estos cortes. Tú vas a hablar del 70-30. ¿Tú entiendes que en un programa donde la mayoría de las personas que están en el panel son de otra nacionalidad, está correcto en República Dominicana? No, no lo está. Yo siempre he abogado porque aquí al extranjero se le dé oportunidades. Porque yo soy una extranjera y sé que muchos de los que vienen de otros países que emigran acá a la República Dominicana vienen detrás también de una oportunidad. Hay mucha gente extranjera, también talentosa. Igual como el dominicano cuando va a otros países que también se le da la oportunidad en Estados Unidos, en Telemundo, en Univision, en fin. Ahora bien, para un programa, no. En un programa debe haber, si hay uno o dos extranjeros, pero también tiene que haber una parte importante de dominicanos. De cinco del panel ahí. Ahí sí yo te la doy. No, no, tú voy a decir algo. Fiorella y Sabrina son ambas venezolanas, igual que Jessica. Y entiendo el punto tuyo, Manolai, pero también quiero que resaltemos que cuando yo... No lo maré, que te has asustado. Cuando yo estoy conformando un equipo, yo no estoy viendo nacionalidad, yo estoy viendo talento. Pero que es ilegal en el país. Tú puedes ser haitiano y si usted es duro, usted es duro. Que es ilegal en el país. ¿Qué es ilegal de qué? Hay una ley en el país que dice que en todo tiene que haber 70% dominicanos. Pero mira, producción son dominicanos. No, no. Camarógrafos son dominicanos. Control Master, dominicano. No te vayan a ese güey. Brian, dominicano. Y Carla, la de Santiago, dominicano. Tú entiendes que si yo, por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Caro Brito, vas a poner un programa en Colombia. Caracol es el uno de los más bonitos. Sí, Caracol. Caro va a tirar un programa en Caracol. Y Caro nos lleva a nosotros tres para Colombia. Y nos pone a nosotros tres en Colombia y se pone Carol. Tú entiendes que Colombia va a aceptar que tres o cuatro dominicanos fueron a un programa. Sí, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué lo va a aceptar? Los seguidores de Sabrina, ¿de dónde son? De los 200.000 seguidores que ya tienen. No, 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 espérate, espérate. ¿De dónde son? Caro sí fue lógico. ¿Son venezolanos? Tú no estás haciendo lógico. Espérate, ¿son venezolanos? Yo no estaba viendo a ellos. Claro, te voy a hacer la pregunta, tipo, porque Manolay está parcializado. Los seguidores que tiene en su cuenta, por ejemplo, Fiorella, que es una venezolana que está ahí con Jessica. ¿Son dominicanos o son venezolanos? ¿Son dominicanos? ¿Los seguidores de Jessica Pereira son venezolanos o son dominicanos? No, hay venezolanos por la mayoría. Entonces, si son dominicanos los seguidores que tienen a esa gente, ¿a dónde tú quieres mandarlo? ¿A que haga un programa de radio? ¿A Venezuela o a Colombia, que no lo conoce nadie? Tienen que hacerlo aquí donde la gente lo conoce. No ha querido contestar esa pregunta. Deberías contestar. No, yo no, es que ya yo di mi... ¿Pero cómo tú lo ves? En esa parte, en esa parte, no estoy muy relacionada con... La ley. Las leyes. Ya habló Mario para que no lo haga en el corte. Pero, si Manolay dice que es un 70-30, no lo están cumpliendo. No, porque estamos de acuerdo con lo que dice Caro. Mira lo que Caro dice. Estoy abogando para que los extranjeros tengan oportunidades. Pero en un programa no me pueden poner todo extranjero. Sí, hay que también va a haber un balance. Yo sé lo que dice Manolay, Matayu, es como un tema de conexión. Ya. O sea, son venezolanos dominicanizados, porque de pronto tienen mucho tiempo acá, ya tienen las costumbres de acá. Pero son venezolanos. Lo que tú dices es verdad, que pueden tener la mayoría de sus seguidores de aquí. Todos son de aquí, porque aquí fue que se han hecho famosos. Y aquí es que se han hecho conocidos. A lo que me pasa a mí, yo tengo, óyeme, una gran cantidad de Colombia, sí, pero también tengo muchísimos dominicanos. Tus seguidores son más dominicanos. Sí, sí, más dominicanos es otra cosa. Pero Caro puso un programa y nunca pensé en otro. Ella dijo, metió aquí, metió dominicanos. Sí, sí, sí. Ahora bien, vamos a darle el beneficio de la duda, que yo aún le auguro muchos éxitos a Jessica Pérez. Y Jessica es una estrella. Y en YouTube va a matar. Tú debes pedirle perdón a Jessica por todo lo que tú hablabas aquí de ella. No, yo le he resaltado mucho a ella. A ti nada más te falta decirle a Jessica, Jessica, perdóname que te humille, y después decirte lo que dijiste. En tres meses le va a pasar como la buca. Pregúntame qué. ¿Qué? Que van a cambiar todo y van a meter un Enrique. Señores, seguimos con la máxima Radio Show. ¡Pregúntame!